Buenas tardes, chicos. Les voy a explicar la actividad de la semana 19 de una forma sencilla y bastante breve. La actividad se llama Now and Then y es una actividad escrita. Las instrucciones que están acá se las voy a tratar de decir así en español de la mejor forma. Lo que ustedes van a hacer, dice seleccionar uno de los Then and Now. ¿Cuáles son esos Then and Now? Permítanme que me voy a ir para atrás y les voy a mostrar aquí cuáles son esos Then and Now de los que hablamos ahí. Ok. Perdón. Vamos a ver. Vamos para atrás. Bueno, aquí tenemos estos Then and Now. Ya. Básicamente nosotros estamos hablando de escribir el marketing. Ok. Entonces aquí tenemos el Then, que es como, como se hacían las cosas anteriormente en cuanto al marketing y el Now, que sería cómo se hacen las cosas hoy en día. Tenemos ahí, por ejemplo, Acquisition and Retention. It is getting customers in and trying to stop them leaving with little interaction in between. Ya. Y tenemos aquí la otra parte que es a life cycle. Dice understanding the customer experience. Life cycle from need to departure and recognizing the stages or faces customers have with your brand. Ya. Entonces anteriormente dice que simplemente es como se trataba de hacer clientes y tratar de evitar que los clientes, este, se fueran sin tener una buena interacción con la marca o con la empresa que está vendiendo el producto. Y ahora se hace, eso se le llama life cycle. Que en vez de tratar de simplemente agarrar customers y tratar de evitar de que se vayan. Dice que se enfocan en entender la experiencia del costumbre. Ya. En reconocer esos fases, esos escenarios que los costumers tienen con la marca o con el producto. A la punto 2 dice marketing metrics. Es measuring campaign performance sales lines. Ya. Esas son las, las métricas ya de que tiene el marketing. Que es como las, las vamos a medir la campa, la, cómo se desarrolla la campaña, las ventas, los likes en si eso se hace en social media. Ya. Y tenemos ahora, se le llama eso business metrics. Are we delivering customer value? O sea, se enfocan más en si le estamos entregando al cliente algo de valor. Ya. Esos son los business metrics. Allá tenemos marketing metrics. Que es cuántos likes tenemos. Cuántas ventas tenemos. Si nuestra campaña tiene una buena presentación. Ahora se enfocan en lo que estamos dando es de valor. Ya. Le sirve al cliente. Ahora, luego tenemos la última ahí de esta parte que dice to sell. Es measuring transaction and pushing product. Our customer, our customers buying. Ya. O sea, lo que están viendo es mediendo la transacción, este promocionando su producto y se pregunta si los clientes están comprando. Ahora eso se transformó ahora por el to serve. Ya. O sea, el to sell. O sea, vender se transformó por to serve, que es servir. Y ahora lo que miden acá es el engagement. O sea, cómo se relacionan con ese cliente a través de la loyalty que el cliente tiene. O sea, si logramos que ese cliente sea leal a nuestra marca, a nuestro producto, la conexión que se tiene con el cliente. Y la pregunta ya no es como acá. Are customers buying? Están comprando los clientes? Sino que la pregunta ahora es. Are customers engaged? O sea, los customers tienen una relación con nuestra marca, con nuestro producto. Ya. Entonces, esto es un ejemplo de los den y los now. Los den son como se hacía anteriormente. Aquí tenemos otro product driving, food traffic, más marketing. Y aquí tenemos los now, que es data driving, social mobile, en e-commerce, personalized marketing. O sea, aquí están los, los, como los contrarios. Vaya, den. O sea, tenemos product driving. Now tenemos data driving. Then tenemos food traffic. Now tenemos social, mobile, en e-commerce. Then tenemos más marketing. Now tenemos personalized marketing, etcétera. Son comparaciones de cómo se hacía el marketing anteriormente, cómo se hace ahora o en lo que se enfoca el marketing, en lo que se enfocaba anteriormente, en lo que se enfoca ahora. Ok. Entonces, bueno, están todos esos now and then que ustedes pueden leer y analizar de cómo se hacía antes, cómo se hace ahora. Y aquí lo que ustedes van a hacer entonces seleccionar uno de esos imágenes de den y de now. Y ustedes van a hacer un análisis, ¿ya? Ustedes van a comentar en el foro si esos cambios que han habido en relación a cómo se hacía el marketing anteriormente y a cómo se hace ahora, según las imágenes que ustedes decidan comparar, si son positivos y por qué creen ustedes que son positivos. O si son negativos y por qué creen ustedes que son negativos. Claro, en el comentario ustedes tendrán que mencionar cuáles son esos now and then que ustedes están comparando, ¿verdad? Para que se entienda de mejor manera. Y luego dice, después de dar tu punto de vista, lee algún comentario que esté en el foro de algún compañero y coméntale. Dice, read and comment one of the opinions from the class. Y coméntale algo, coméntale si estás de acuerdo, coméntale si estás en desacuerdo a lo que tu compañero está diciendo. Entonces eso es todo. Ustedes van a decir cuál imagen de los den y nada a analizar. Van a hacer un comentario diciendo si el cambio es positivo y por qué o si es negativo y por qué. Luego van a leer el comentario de un compañero y le van a decir si están de acuerdo con él o si no estén de acuerdo. Ok. Eso sería la actividad. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben, pueden hacerla en el grupo que tenemos en WhatsApp. Cuídense.